Ha llegado la competencia en traje típico para Miss Cosmo Internacional 2024 Desde Vietnam, un momento donde se exalta la cultura, el brillo y la fantasía La creatividad y puesta en escena son otros protagonistas Y acá te presento mis 10 salidas favoritas Recuerda comentar cuáles son las tuyas, qué opinas de ellas y comencemos Traje nacional que se inspira en una de las maravillas naturales del mundo La gran barrera de coral El intrincado diseño del disfraz presenta patrones de onda graciosos Adornados con conchas de mar, estrellas de mar y motivos de arrecifes de coral Todos rindiendo homenaje a la rica biodiversidad submarina de Australia Ella representa la orquídea peruana, un símbolo de justicia, prudencia y sabiduría Sus flores pueden variar entre el color fucsia oscuro hasta el púrpura Crecen entre los 100 y los 4.600 metros sobre el nivel del mar Muchas de ellas están en peligro de extinción debido al comercio ilegal y a la deforestación de su hábitat Estamos viendo un homenaje a la civilización maya y a su más importante rey Recortando la vida e historia del periodo clásico Vemos inspiración en la arquitectura y riquezas de nuestras ruinas mayas También bloques de piedra caliza, arte y cerámica Vestido que enmarca la tradición, solemnidad y belleza de la mujer colombiana En honor a las riquezas culturales que representan ante el mundo desde la elegancia que transmite Como símbolo de liderazgo y amor por sus raíces Su diseño es una fusión inspirada en la tradición y modernidad En la que exalta los rasgos de uno de los trajes de baile más tradicionales de su país Inspirado por la figura de la diosa Saraswati Comparado a un río que fluye suavemente pero sin fin Llevando la sabiduría de generación en generación Trascendiendo el tiempo y el espacio Representa la reencarnación de corrientes eternas e interrumpidas de conocimiento Esta belleza está representando al pájaro 7 colores chileno Esta ave es una de las más hermosas y de mayor variación de colores entre todas las especies chilenas Justamente por este abanico multicolor sobresale y es muy fácil distinguirlo La inspiración detrás del disfraz Viene de la rica cultura usando colores negros y plateado para reflejar la cultura pot Vida silvestre y símbolos nacionales El negro honra al equipo de rugby Un símbolo de excelencia en los deportes El corpiño está inspirado en el pájaro kiwi en peligro de extinción Que es una parte rara y apreciada de la vida salvaje de Nueva Zelanda Rindiendo homenaje a la icónica sirena filipina de la querida serie de cómic Este impresionante conjunto presenta vibrantes tonalidades de naranja El disfraz captura la esencia con escamas y brillantes telas inspiradas en el océano Que evocan la belleza y gracia de la mítica criatura marina Es una piedra negra conocida como la piedra negra protectora Se tiene el secreto, la magia de los ojos, la confianza, la propiedad El poder que las mujeres tienen todo en un solo conjunto Para inspirar a todos a venir y ver el zafiro ya creado El diseño está inspirado en la pintura de boda de ratón De la pintura folclórica de Dong Hong Que es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Intangible Nacional Una de las pinturas culturales vietnamitas más importantes en la historia Espero que te haya gustado muchísimo Recuerda comentar cuáles fueron tus favoritas Recuerda suscribirte, darle manito arriba Y soy Pipe y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete!